¿Estás buscando un lugar donde hacer toda tu despensa en Supercito? ¡Hacer tu super completo cuesta menos! 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's y 30% de bonificación en monedero en todos los jabones de tocador Palmolive Naturals del 14 al 16 de octubre Ven a Supercito Graciano Sánchez en la colonia Venustiano Carranza en Chedragui si cuesta menos En Chedragui cuesta menos En Supercito tus vales y programas de gobierno valen más Aprovecha tu bonificación para que compres lo que quieras 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker y 30% de bonificación en monedero en todos los shampoos Caprice, Optims y Estefano del 14 al 17 de octubre Ven a Supercito Graciano Sánchez en la colonia Venustiano Carranza En Chedragui si cuesta menos En Chedragui cuesta menos